Estados Unidos, como bien mencionaba Alejandra, de Paraguay, con la información de último momento, nos vamos a Nueva York, el atentado contra una escritora, Alejandra. Sí, es verdad, la verdad es otra noticia de último momento. Salman Rushdie, el autor de Versos Satánicos, fue apuñalado en el ingreso de una conferencia que estaba por dar en Nueva York. Vemos en estos momentos las imágenes del suceso, lo que se identifica es que directamente cae el escritor después de un ataque, no se sabe hasta el momento quién es el atacante, por qué terminó cayendo al suelo, pero sí se habla de un atentado contra su vida. Bueno, es un escritor muy polémico que había sido amenazado anteriormente por este libro, esta obra tan famosa, Los Versos Satánicos, que resultó ofensiva para una parte del mundo musulmán. En los años 80, bueno, fue amenazado de muerte. 75 años tiene. 75 años tiene, había sido amenazado de muerte, pero bueno, pasaron muchísimos años. Ahora, la verdad, no sabemos decir cuál todavía, cuál es el desencadenante, el atacante y cuál fue el motivo. Gracias, Alejandra. Seguimos así ahora. Silvia.